Esto está compuesto de lo que es el aro o el bastidor, que es de fibra, que os lo explicaré. Y luego lleva siete costillas rectas de madera, madera de casario, que son las frutas. Y luego seis costillas curvas, tres a cada lado. Y luego una vez que está ya montado, como está esta, lleva unos alambres para resolver la curva y la profundidad de la cesta. Luego os hacéis lo que es la puntera y ahora os explicaré cómo empezamos con él. Bueno, el aro lo hacemos con quiebra de kevlar y resina de pox. Entonces, lo metemos todo, cojamos la fibra de resina, lleva dos componentes, lo ponemos en el molde, y del molde sale de esta manera. Entonces, estas son las sobras de la resina, la resina de silo. O sea, no es nada, no es nada, la resina se rompe con la mano, la fibra se ha echado a la tabla de sol, ¿no? Sí, vale, esto es más o menos. Entonces, la resina, o la resina lo mismo, la resina así la rompes. Pero una vez mezclada, pues, luego, esto se arregla con un aracotaflex, para ponerle el peso y la medida y lo que quieras. Pero una vez mezclada la resina y la fibra, pues, da una endureza y una flexibilidad. Lo que no tiene nada que ver con la madera que era antes, y también tiene su flexibilidad, pero bueno, esto, para romperlo, pues, hay que darle fuerte y de mala manera y tal. Entonces, eso. Entonces, una vez que se hayan preparado el aracot, hacemos, tomamos las medidas, cuando lo ponemos alambre, esto es todo marcado, y se pone lo que es el taco. Sobre el taco y los alambres, pues, se van poniendo lo que es el costillaje. Y eso, bueno, la madera, la costilla de esta forma, la costilla así, se la de un punto, y lo que hago yo es elegir según... Y ya están, ya están parecidas y ya un poco preparadas. Según la forma que trae la madera, van las costillas para un lado o van para el otro. Entonces, tienes que ir dirigiendo las que mejor te gusten. Luego, a la hora de montar, pues, tengo la bañera ahí. Si voy a hacer un poco, si voy a hacer un poco humedecido de las costillas, entonces, las botas sobre. Y eso lo hacemos con el pañate. Y es el taller de siempre, es decir, hay que conocer un pañate. ¿Aquí estamos cuatro aquí? ¿Cuántas se hacen? 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 Una, tardamos unas 25, 25 o 26 horas. ¿Cuántas se hacen? ¿Más o menos al año cuántas se hacen? Una que está, ¿y una? A ver, ocho al mes, ocho al mes, pues, por 12,96 o así. En lo tal, llevamos, tenemos todas, todas estas apuntadas y tal. En lo tal llevamos ahora las 13.750. Es del año 76. Y aquí están, pues, todos los nombres, lo que se cobraba, los 150, los arreglos, los 1500. En el año 76. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Cuántas se hacen? Es opuesto. ¿Qué hacemos? Sí, ya. A la hora de montaje, lo que llevamos todavía, cuatro costillas rectas. Si tuvimos una subvención, vi más de, vamos a tener... Ya, ya. y luego esto las herramientas para montar un cuchillo y un cepillo para tener la forma a la costilla la forma de 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 así que buenísima y luego esta que es así recta y tiene su pequeña forma de este lado con el cuchillo con la punta el taco al estar en la bujera lo romperá más fácilmente sí, pero bueno por eso el taco no es de madera de castaño es de fresno entonces este admite los golpes y bueno mantiene un poquito el golpe lo romperá más fácilmente ahora se va a ver ¿hace espaldas también? bueno cuando era chaval jugado ¿dónde está? ¿cuál requir? wow pero metes los talos las veces están humedecidas un poquito Sí, no se merecen. Es la madera que más comenzaba. ¿Y la de la cinta esta relacionada con una insensura propia? No. No, ¿sabes por qué? La de la cinta. No, ya hemos hecho pruebas, incluso con la cinta de Japón. Me resulta que esto lleva el hilo con el cinta. No, 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 no. No, 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 no Para mí sí, me probé y... ...y es de que hacerlo con paciencia... Como el Vicente... ...y nosotros... ¿Sí? ¿No estuviste? Sí, estaba, sí, sí, claro. ¿Veis tener mucho? Sí, creo que sí. Estaba con mucha gente alrededor. Perdón, en un cachito. ¿Comprendimientos? Eso es lo más... Lo más monótono y... ¿Cómo va a estar? 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 ¿Puede ser llegas el cifrón normal? ¿Ya? ¿Y el relevo está practicado? ¿O se permite el deporte? ¿No tienes ningún aprendiz? Tengo un compañero. Lo que pasa es que él... Él hace 30. Y de momento era en aprendiz. ¿Estoy a ver si viene alguno? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Sí, sí. Las manualidades. Más finito. Sí, más finito. Y luego ya una vez que se trenza todo, lo que se hace es poner el guante. Se pone el guante y... Y para prensar... Se pone el guante. Se pone el guante. Sí, se pone también. Sí, se pone el guante. Y luego esto... Cuando llegas aquí... Al levantar, quitas el alambre. O sea, esta la que se quita. Y luego otra herramienta que es... Arreglas esto. Lo que haces es igualar toda la zona esta de la madera. Y también ponerla el peso que tienes. Porque esto lleva sus pesos. En cada alambre lo vas pesando y vas manteniendo el peso. ¿Tanto se tarda más o menos? Unas 26 horas, sí. 26 horas. Los materiales no llevan muchos. Esto es lo que... Luego, estas son las uniones del... del funko. Con el funko del trenzado. Y esto para quitarlo, con un soldador de estos eléctricos, se corta, y se queda un partido de la sumadura. Y para esta pues... la voy a limpiar. Vamos a poner un microfoto aquí en la punta. Voy a poner esto ahí, abajo. Y esto es... mi historia. Y luego, aquí tenemos.